. . . . . . . . . ¡No, no! Parecía Charlie Chaplin con bigote rojo. ¿Qué pasó? ¿Quién sorprendió a quién? Él me sorprendió a mí. Hoy la galaxia está de fiesta. ¡Ay! En tu vestido lo dice. Sí. Hoy estoy de fiesta, la galaxia está de fiesta, los planetas como se alinearon como que a favor de los dos. Completamente. Yo me acuerdo. Cuando llega este hombre, John, y que tú no entendías nada cuando él se define como que el último, que el día más triste de su vida es cada día, porque las cosas no salen como yo quiero. Y tú mirabas, ¿quién es este loco? Y hoy el amor de tu vida. Yo soy una mujer que no sigue protocolos, soy una mujer de instintos y de energías, y siento que desde que escuché hablar, él era el que yo tenía que escoger. ¡Bien! ¿Los días tristes se acabaron? ¿Cómo? ¿Se acabaron los días tristes? ¿De qué estamos hablando? ¡Excelente! ¡Pura felicidad! ¡Es el más feliz! ¡Pura felicidad! Y yo sé que hubo una propuesta. ¿Ah? Hay sorpresas. Ajá. Hay sorpresas, hubo una propuesta, hay decisiones. Redoble de tambores, redoble de tambores. Esta mañana, esta pareja, tal y como dice Ana Patricia, se reunieron. Y el hombre, y el hombre algo hizo, que ella la tiene muy contenta. Mi vida para Demelo. Me prendo los protocolos, la gente apostando a que no me teniste una oportunidad. Y este tiempo ha sido maravilloso, pero maravilloso de verdad. Yo creo que ya es tiempo que saber que oficialicemos y abramos un capítulo nuevo para crear nuevas historias como novio. ¿Sabes yo qué pienso? Que no ha sido conciencia para encontrarnos en este planeta Tierra. ¿Sabes por qué? Porque desde el primer momento que cogí tu mano, me di cuenta que tú eras el que tenía guardado para mí. El destino tenía guardado para mí. Y eso es sencillo. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades!